Queridos compatriotas, permítanme darles este breve mensaje de evaluación. Ayer, nuestras convicciones democráticas fueron sometidas a una prueba extremadamente difícil, con el invalorable respaldo de la ciudadanía, decidí enfrentar el desafío, con la verdad y la razón de los argumentos a la fuerza de unos votos que se presentaban como aplastantes. Hoy todos conocemos el resultado. Podemos decir con tranquilidad y con orgullo que nuestra democracia permanece en pie, digna y fortalecida. Pero todo pudo haber terminado de otra manera. Estuvimos muy cerca de recorrer un camino que hubiera sido profundamente dañino para nuestra convivencia política y nuestra economía. Si eso no sucedió, es importante destacarlo, fue debido a la determinación de parlamentarios que prácticamente pertenecen a todas las tiendas políticas. Mujeres y hombres que supieron poner al Perú y a sus conciencias por encima de nuestras diferencias, actuando a la altura de tan exigentes circunstancias. Para ellas y ellos, mi reconocimiento, mi gratitud y mi respeto. Y también para ustedes, compatriotas, que de diversas formas y desde todos los rincones de nuestro país salieron a defender el orden constitucional. También ha habido voces en el Congreso y fuera de él que con argumentos esgrimidos de buena fe decidieron no respaldarme. A ellas, así como a quienes aún criticándome me apoyaron, quiero decirles que los he escuchado con humildad y atención y que he tomado debida nota de lo que han expresado. Quiero decirles también que en estos días muy difíciles he aprendido más que en muchos otros momentos de mi vida. He aprendido sobre mí y sobre mis errores, errores que no repetiré. Y he tenido el privilegio de ser testigo de lo que puede lograrse sin que importe lo adverso de las circunstancias cuando se actúa con unión, lealtad y valor. Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. Como jefe de Estado, llevaré al país por el camino del desarrollo y del crecimiento, promoviendo una mejor calidad de vida para todos, con más oportunidades, mayor seguridad y nuevos empleos. Pero es muy importante que tengamos algo muy claro. Nada de esto lo conseguiremos sin unirnos. La unión que lamentablemente hoy no tenemos y que yo nunca renunciaré a intentar deconstruir. Ha llegado el momento de que como país nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa. reflexión, reconciliación, tengámoslo claro. Ningún gobierno puede hacer realidad las legítimas aspiraciones de todos los peruanos si mantenemos el ambiente polarizado y hostil en el que vivimos hoy. Tenemos que hacer realidad ese importante cambio. Y yo, como presidente de todos los peruanos, lideraré ese proceso. Es indispensable que para hacerlo replanteemos los términos de la gobernabilidad del país. No podemos seguir como estamos. Las relaciones entre los poderes del Estado deben cambiar y deben mantenerse siempre dentro del estricto respeto por la separación de poderes de acuerdo a la elección popular, algo que exigiremos con firmeza. Sin embargo, no sólo la relación entre los poderes debe cambiar. La propia forma de conducir mi gobierno también debe hacerlo. Y en más de un solo sentido. En estos días realizaré una profunda evaluación de estos primeros 17 meses de mandato. Y les anunciaré los cambios para que el 2018 no sea sólo un año de mayor crecimiento, sino también un año políticamente distinto, reconociendo errores y falencias y recogiendo lecciones de la experiencia hasta ahora acumulada. Que los días que vienen nos ofrezcan a todos un espacio para la reflexión y la tranquilidad del espíritu. Que sean ocasión para ese nuevo nacimiento en nuestros corazones que es el mensaje de Navidad. Felices fiestas, muchas gracias y muy buenas noches.